Vamos a estar recibiendo en lo que es el Centro Comunitario de la Victoria, en la calle Maipú y Máximo Soria, al doctor Jorge Patpateán. Él va a estar dando charlas sobre suicidio y también sobre depresión. Vamos a estar allí a las 15 horas. El día viernes vamos a estar teniendo charlas en lo que es Caseros 214 sobre lo que tiene que ver con trata de blanca, sobre violencia doméstica. Y el sábado de tarde, también allí en Caseros 214, vamos a estar dando charlas que están más enfocadas en lo que es el rol de los padres en la educación sexual de los hijos. ¿Cómo llega el doctor a la provincia de Catamarca? Y de base a esto, la invitación a la gente. Perfecto. Bueno, con el doctor trabajamos hace muchísimos años, más de 10, dando charlas en distintos centros de estudios, primaria, secundaria. Hemos trabajado mucho allí en Uruguay. Desde hace dos años que uno ya está viviendo por estas latitudes. Y bueno, lo convocamos para que tuviera esta experiencia de poder conocer la realidad catamarqueña y esta realidad que vivimos aquí en el NOA. Y también que pudiera compartir todo lo que él ha trabajado durante tantos años allí dentro de Uruguay. ¿La charla es abierta? ¿Puede llegarse cualquier persona a este lugar y participar de la misma? Sí, por supuesto. Convocamos a toda la comunidad, a toda la población catamarqueña que quiera acercarse hoy a las 3 de la tarde, en Máximo Victoria y Maipú Norte. El viernes a las 19 horas por caseros y el sábado 16.30 también por caseros 2.14. Convocamos a todos aquellos interesados. En el tema no hay ningún problema. Acérquense que van a ser bienvenidos. ¿Se han planteado o se han diagramado en este caso temáticas o ejes muy sensibles que atañan a toda la sociedad? Sí, uno lamentablemente abre el diario hoy por hoy o abre los canales de televisión y vemos casos de violencia doméstica todos los días. Es una realidad que hoy ataña a nuestra sociedad y que tenemos que ser sensibles a todo eso. También el tema del suicidio, gracias a Dios, se ha enfocado desde alguna parte el gobierno, pero también toda la sociedad tenemos que estar dispuestos a hacer nuestro grano de arena para poder sumar y paliar por lo menos esta situación tan problemática. Doctor, bienvenido a Catamarca. ¿Cuál es el objetivo de estas charlas? Y coméntenos un poco los temas que se van a abordar. Bueno, un gusto, un privilegio poder estar aquí en esta provincia. La primera vez que estamos junto con mi esposa y dos profesionales más. Es un equipo que viene de Uruguay, invitado por el pastor Germán, la iglesia bautista de esta ciudad. Y justamente son temas sensibles para la comunidad, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de sexualidad, hablar sobre depresión, hablar sobre violencia. Bueno, todas estas cosas que son muy íntimas, son muy personales. Y en esta tarde especialmente vamos a hablar de la importancia que tienen los padres en la educación sexual de sus hijos. Usted sabe que a veces los padres colocamos en la vida de nuestros hijos elementos educativos que a veces son positivos, pero no lo son siempre. Y como el cemento, cuando está hablando, usted lo pisa y queda la marca. Así también muchas veces los padres han dejado las marcas sobre nosotros. Sobre nosotros que un día fuimos hijos. Y queremos ver algunas consideraciones sobre cómo mejorar el relacionamiento entre padres e hijos y también cómo influir positivamente en la sexualidad. Doctor, en base a estos temas importantes para los jóvenes, para los padres o para la sociedad, ¿cuál es el objetivo que se busca? ¿A qué se busca llegar? Bueno, el objetivo es prevenir ciertas deficiencias y disfunciones que los seres humanos tenemos. Cómo, por ejemplo, vivir una sexualidad adulta positiva, que traiga bienestar a nivel conyugal, que traiga bienestar a nivel familiar. Y cómo los padres podemos influenciar positivamente en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, en el tema de sexualidad. Por ejemplo, en el tema de depresión. Bueno, sabemos que hoy hay 350 millones de personas que alrededor del mundo están padeciendo de depresión y muchísimas personas no lo saben que tienen. Tienen trastornos orgánicos, tienen trastornos médicos, tienen trastornos emocionales, conductuales, sociales, emocionales, que muchas veces no se sabe cómo salir de ello. ¿Y por qué lo tengo? Bueno, puedo estar deprimido. Y usted sabe que la consecuencia más lamentable de la depresión es el suicidio. Muchas personas recurren al suicidio como solución a su problema. Y queremos prevenir. Es decir, prevenir es adelantarse a que muchas personas no logren en el suicidio la solución a sus problemas. De esto queremos hablar. Usted puede decir, bueno, pero esto no me puede tocar. Yo no estoy deprimido. Quizás no tenga sospecha de que voy a padecer este trastorno. Pero quizás usted tenga algún familiar que sí está deprimido. Algún vecino, alguna amiga, algún amigo. Bueno, podemos ayudar a otras personas en la comunidad. Por eso estamos invitando. Una charla que es abierta a la comunidad, que no es religiosa, que no depende solamente de una iglesia, sino que es abierta para toda la comunidad y es gratuita. Usted puede hacer las preguntas y consideraciones que entienda. Vamos a tratar de responder con un equipo de profesionales. Así que estamos desafiando a toda la comunidad para que pueda acompañarnos en este fin de semana.